Con los insultos de un huevon Espera, espera, espera Espera, espera Ya comenzó Espera 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 Entonces que Que se maten uno de ellos Si me lo maté Ah, ya claro, claro Automátate, automátate Ay, dame ventajas, porque yo no juego esto hace tiempo Ya, ya escuche Escuche, el que llega 100 kills gana Y lo demás le dan 2 subs, o una en caso de que gane Sacha A la cuenta de 5, 4, 3 Por 100 subs 2 Empezamos Listo Ahora no conozco a nadie Ya comenzaron Un huevon al fondo ¿Por qué es ese huevon de cachacabros, ah? Oh no te miro malo 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Oh no te miro malo Oh no te miro malo Oh no te miro malo No se miro malo No se miro malo No se miro malo No se miro malo Puta madre Ahi esta, uno Puta madre Ok Suelta mierda Suelta mierda Yo llevo una kill Estoy en la decadencia Nice Got Puta madre Ok, vale, 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 vale Tranky chat Hoy dos kills No pasa nada Puta, estoy ahí a ti Tengo que correr 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 No seas pendejo No Puta caja Puta la caja Puta la caja Tranky chat Miren esta, miren esta, miren esta Miren esta Puta madre Depende Sácamela 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 Que puedo Ay Ahi Puta me quedé sin Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré, me atoré Oye, hay que jugar solo un arma también Solo un arma No huevón Solo un arma Solo un arma Ya después, a la siguiente Si, a la siguiente Después, a la siguiente Me atoré, me atoré Me atoré, me atoré Me atoré, me atoré Me atoré, me atoré Hola a ver Buny hub Buny hub Mátame, mátame Mátame, mátame Es un ataque corre, no lo puedo pasar No, 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 no Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, chavales Esta madre Buena, buena Buena, buena Buena, buena No pasa nada No pasa nada No Tranquilo, tranquilo Tranquilo La hacemos Ya tu vida Esta en un Skid Este es donde El que esta a Kgement Tu como Afton Afton OK, vale Con estas que haces esta arma Me da Kienda a KM Con esa mierda pey cualquiera Me da a KS Derecer que sea Lo usé Me da KS Prohibido Si quieren lo prohibimos eh No, 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 está bien, está bien, está bien No, 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 está bien, está bien Me quedo en todos los hijos ¿Qué fue? ¡Hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Mazucato! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hijo de tu madre! Ok, vale, tranquilo Tranquilo, Chuck ¡Pasa la contraseña! ¡Carajo! ¡Estamos jugando entre amigos! ¡Pasa la contra! ¡Pasa la contra! ¡El cabón! ¡Ah! ¡Me la recontra metió, huevón! ¡Ya te vi, José! ¡Corre, huevón! ¡No, mentira! ¡No te vi, José! ¡Vale, Got! ¡Got, Chuck! ¡Me maté su huevón! ¡No! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Me maté solo, huevón! ¡Vale, Chuck, tranquilos! ¡Hijo de 8 kills! ¡Te puede! ¡Ah! ¡Guevón! ¿Quién estaba arriba? ¡Oye! ¡Oye, qué fue? ¡Oye, se tragó a uno primero! ¡Uy, le ha caído! ¡Puta madre! Madre Ya se cagó Chill, chill Chill, chill, chill Te da bandero Te atrapi Chill Te escondí Te escondí No puede ser, todos tienen el meta Toma, toma, toma Ahí te dejo carajo, mi esperma ¿En qué está jugando? Es que le tiré los insectos No puede ser No puede ser ¿Dónde está Zoncha, tu madre? Ay, huevo de mierda De los dos lados Ok, 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 tranqui, tranqui Se puede, chat, se puede Me lo caché No sé quién me lo caché Vale, vale, vale No, 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 no No, estoy huevo, huevo ¡Chapados aquí! Ay, me lo cago Me cago Uff Qué asco Vale Vamos Uy, estoy Uy, WTF, me conté esta arma, esta arma me sigue ¡Tamare! ¡Cate perro! ¡Tamare! Uy, me rompí las piernas Bueno, por qué no es que haga Zon, huevo No, es que me hace spam kill Esa huevada, como la detesto, loco ¡Ah, está arriba! ¡Pese roquete! Ya que se recarga, yo te gage ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Op! ¡Qué grado me gato, huevon! ¡Puta esa huevada! Ok, vale, 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 vale Necesito un estratejo, pues no lo mate, mano Igualito que en el forray of, chas, man ¡Hermano! 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 ¡No muere, hoy! ¡No muere! ¡Chasumare! Ay, huevon ¡Hala, me cagas! ¿Dónde estás, carajo? ¿Dónde estás? ¡Mierda, huevon! ¡Qué mierda, mierda! ¡Chasumida, huevon! ¡Puta! ¡Qué chucha! ¡Ah, huevon! ¡Hermano! ¡No! ¡Mierda! ¡Hermano! ¡Táquenme! ¡Hermano! ¡No hacía daño, huevon! ¡Puta! ¡No! 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 ¡No sean choros! ¡Mira a este huevon! ¡Puta campeón de mierda! ¡Te voy a cachar! ¡Hermano! ¡Jajaja! 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 Tienes ratados ¿Tienes ratados tan así? ¡Fix! 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 ¡Buena! ¿Te gustó? ¡No tengo nada! esta subido madre palda me cagas de me que esta es mi nombre no lo haces caminar ok 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 es ese nombre hermano esta bien este hermano entré y no se por que me llamas así esta bien cagrado por ponerte ese nombre bueno yo me lo he puesto bueno la matelo la matelo la matelo no veo cuando el nira agarraron puta me cago oh wevon caminos tommy como no cambios no se puede no ok tengo que salir si se puede dale a opciones vamos a esperar segundos vitales ok puta man ah si si esta mal esta huevada de mierda oh no muere esto concha a su madre no muere no mariam no 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 el pincho como vean si todos podemos usarlo todos dicen todos los de ese cabrón pero de poder podemos usar voy a la mitad no está tan mal pero yo creo que hay que papear al pata ese que está a la mierda pero si yo no tengo cuenta que donde esta? tranquilos las alertas ya ya siguen el arma no vale mira pincho santo ya 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 no vale pero ya lo dije hace rato no es que hicieron no vale lacer no vale lacer ya estoy en 40 no vale lacer pero hace rato lo dije es buena es mejor de juego escuta le ha hecho mas mas cam le ha hecho al weon de sasha concha subida a subida patrick oye 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 uy huevon chato madre uy huevon dispara pe mierda dispara que madre donde estan? donde estan? ok 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 que es ese huevon? esta que? ay por atras ay por atras no me cargaba el arma con chato madre que sucesito ay que asqueroso que si que si no me de este huevon no me echo de ese huevon no me de este huevon donde mierda estan? conchas humanes? ay huevon muy buena vale 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 chato no me de este huevon que acabo la bala mazalo donde mierda estan? ya los perdí ya mira que entonces los rayos no que no valen mierda ya me llego el huevo pero no va a ganar no 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 yo estaba disparando y esa base puso solo porque se cambia de arma dale rayo mata 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 bien bien me retiro no todos son pros que enfermo que enferma me cago buena 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 que enfermo ni siquiera puedo matar super se ve que son enfermos no apostaba solo el es el enfermo uy tan mal tengo pistola los demás somos amiguitos rey me lo baje malo de donde me mato no no tranquilo tranquilo estabiliza estabiliza no me cago malo malo que hace este huevo dejen de disparar malditos no 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 como su pincho como su pincho no 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 na no ¿De donde me matan? Vale, vale Puta madre No estaba yendo ¿Dónde estaba yendo? ¡Dos al tepe! ¡Dos al tepe! ¡Dos al tepe! ¡Dos al tepe! ¡Buena! ¡Dari! ¿Yo qué? Puta madre ¡Nos cago en los dos! ¡Dos al tepe! ¡Madre! ¡Dos al tepe! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Tengo el foco arriba! ¡Dos al tepe! ¡Ale, ale! ¡Tienes 70! ¡Sigue el tepe! ¡Ya dejé de usar el rayo! ¡No importa! ¡Me quedara jugar! Aquí se vale todo, mierda Aquí se vale todo Hagan lo que quieran Miren este roquete, estaba agarrando la bomba Puta, la cagé, me equivoqué de click Vamos a morir Puta, me cago Puta, me cago, me parezco fuerte Esta madre Chao Oye, mira, mira, mira quién es el pico que no murió A ver A madre Nos sumaron Ay, huevón Es esto, huevón Un micro Ponemos todos, menos un roquete No le dipe, mano, más huevo Estás subiendo, tengo armas Me recontracao Si tu mueres Ok Al doctor, al doctor Al debata Haganle campo Al doctor, al doctor No nos matemos Hay que nivelarlos Matan al doctor Al doctor Al doctor Al doctor Calma, la falle De pelo, cochón de mierda Uy, chatumad La rebente Viste con mi sensibilidad muy alta No No Si yo también, ah Te voy a decir nada cagazo Si, obvio Mano, estamos usando el arma, ok ¿Si se salta? Oye, oye, oye Se salta, weón ¡Está mal, weón! Oye, a la siguiente te va a quedar armada Ah, no se murió, en verdad, no se murió Puta que se murió así, weón No puedo creerlo Esto es mal, no puede ser, que soy mal. ¡A la m3rg! ¡FUAH! Si le di no se murió ¡Oye, loco chon! ¡Locrochón! ¡Vale, carajo! ¡Tenía el arma! ¡Es que tenía uno de vida! ¡Puta madre! Bueno, nunca me voy a asomarme, nunca más al medio Cada rato muevo, cabrón ¡No te daré la kill, mierda! ¡Oh, ese enfermo va a 83p! ¡A la mierda! ¡Oh, enfermo! ¡Oh, voy a campear! ¡Voy a campear, voy a campear! ¡Oh, cómo meto el arma! ¡Lo ha subido! ¡Ven, peor, roquete! ¡Mano, tú eras mi kill! ¡Mira ese cabos, amigo! ¡Oh, mano, tú eras mi kill, weón! ¡Te fuiste! ¡Baten al doctorcito, doctorcito! ¡Mira, peor! ¡Me acabó el ojo! ¡Puta, me acabó el ojo! ¡Cucha! ¡Mira, peor! ¡Más coordinación! ¡Ya estaba campeando, ya! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡Yo no puedo matar a nadie! ¡La cagué, la cagué! ¡Hijo de tu madre! ¡A la esqueleto, madre! ¡Esqueleto! ¡No! ¡Puta madre! ¡No te hagas la caguela! ¡No te hagas la caguela! ¡No te hagas la caguela! ¡Esqueleto! ¡No te hagas la caguela! ¡No te hagas la caguela! ¡Puta, madre! ¡Buena! ¡Ey, no te maté, weón! ¿Qué fue? ¡Dorei la pared! ¡Que mierda, culo! What the fuck, estaba detrás mío? No lo vi Está mal, muey de puta ¿Dónde te cagaste? ¡No se lo veo! ¡No se lo veo! ¡Está mal! No vas a hacer mierda ¿Prio o frío? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chese, su madre me cago, que mierda ¡Pues ya va a 91 este huevón ya! Ya, mejor es que te gane ya Pero lo bueno que es, era para probar, era para probar Era para probar, era para probar Era para probar, era para probar Era para probar que armas no se iban a usar ¡Claro, Fes! ¡Ah! Te lo cochon de mierda ¡A la madre! ¡O son unos enfermos! ¡O son unos enfermos! ¡Ay, huevón, por fin! ¡Puta su madre! ¡No me mataron! ¡Oye, no me maté! La mag nos mata de dos bales, la cagada ¡No, por favor no me mate, por favor! ¡Me voy a matar contigo! ¡Ah, ya te lo dije! ¡No, nos mató, nos mató! Literalmente nos mató ¡Gente, me quedan cinco nomás! ¡Voy al baño, voy al baño! ¡A ver si me alcanzan! ¡Ya, ya, ya! Anda al baño nomás, porque no te va a llegar su Igual no te va a matar, por favor! ¡Pero por qué son picones! ¿Qué es esto? Lo peor es que yo pregunté de gente ¿Quién es que va a ganar? ¡Se mató solo! ¡Pero te vio FK literalmente! ¡Puta madre! ¡No sabíamos! ¡Que no tenías vida, maldito enfermo! ¡Me faltan 30, concha sumada! ¡No, que da abuso! ¡Bueno, me maté solo! ¿No quieres jugar? ¡Pero con geometridas! ¡No es fuerte, hermano! ¡Uy! Con geometrida ¡Puta madre! ¡No hay hito, no hay cebo! ¡Anda pierdo, cocho! ¡A la onda! ¡Puta madre! ¡Venga, mierda, mi idiope! ¡No voy a salir con esto, cocho subida! ¡Oye, vamos! ¡Deja esa mierda! ¡Eeeeh! ¡Con ese DM! ¡Venga, ven, ven! ¡Oye! ¡Apá! ¡Uy! ¡Man, ese lo cocho! ¡Mmm! ¡Ese lo cocho! ¡Oye, ven, ven! ¡Me canto hace de ras! ¡Oye, ven! ¡Lo que estoy dejo con ese RP, mano! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Oye, que lo activo! ¡Oye, que pe! ¡Puede ser! ¡Míralo! 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 ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Buena! ¡Tas sumada! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Usa el árbol! ¡Usa el árbol! ¡Se mató el loco solo, hombre! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡F! ¡F, gente! ¡F! ¡Ah, madre! ¡Chiiiii! ¡Uf! ¡Chic! ¡Uf! ¡Chic! ¡Oye, gente! ¡Ese me kill sigue a palo! ¡Puede ser! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Simplemente no agarremos nada! ¡Fuede! 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 ¡Oye! ¿Donde estabas tu chatumar? ¡Al fondazo! ¡Al octubre! ¡Ya! ¡Querramos otra! ¡Quién me saldrá! ¡Quién me saldrá! ¡Quién me saldrá! ¡Solo palo? ¡Palo y pistola! ¡Ponle pistola! ¡O solo palo nomas! ¡Ah! ¡Ya! ¡Palo y pistola! ¿Hasta cuánto? ¡No! Este es más corto porque va a ser este... ¡Si! ¡Oye P! ¡Si! 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 Ponte de nuevo, ponte de nuevo, ponte de nuevo, es solamente pistola y pues ya apostaron ya No mato, no mato, no mato Ahí está, a menos son 100 Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, espera, 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 dijimos solo palo, ¿no? Falta, falta loco, falta loco Oye, pero igual se va a cambiar de arma, hueón Palo y pistola, palo y pistola es Igual se va a cambiar solo, ah, aviso Oye, el cachacabro ya mató a alguien, what the fuck Se me mataron Ah, sí, es que se van de desachataque, jodía, man Oye, valen granadas ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es el nuevo? El mismo, el mismo Escuchen, granadas que valga o no? Pausarlas Es de la que viene Es de la que viene No, pero depende de qué granada, p La granada normal, la básica La que se tira o la del tiempo Yo creo que es la que se tira mejor Ya, esa vale, esa vale Igual aparece en un lugar no más Ya, y bichitos entonces, p, y bichitos Ya, ya, bichitos Ya, ya, si mete granada, bichitos Ya, bichitos, bichitos, bichitos No, 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 no la que detonas tú, ¿no? Sino la, la automática La automática, la automática O bueno, si quieren, si quieren la que detonas O esa, esa no, no les parece O sea, todas las granadas, vale Todo lo del 5, todo lo del 5, Magrudi Todo lo de la granada 5 Está loco, el chucha me sigue con chat 1, 2, y 5 ¿A quién le dice a mí? A ti, pe weón Ya, ya, ya estamos Ya, 3, 2, 1 Ay, chupapica Oh, ya comenzó este penejo ¿Ya comenzó? Ya he dicho, pey, ya he dicho Ya, ya, comenzó, comenzó 30 kills, ¿no? ¡Huy ahora! ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy, hoy! ¿Quién tiene pistola? ¡Huy! 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 Vale, que llega a 20, ¿no? Mis propios bichos me matan ¿Qué haces, huevón? ¡Baja la granada! ¡Baja eso! ¡Huy! La mga vale, dijimos ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Ave vale pistola?! El re... esa es una ¡Avise! Ávise, Clevelando... ¡Piste prendejo pistola! ¡Esa pistola no, huevón! ¡La M hair no! ¡Ah! ¡La M hair no! ¡Huy! ¡La M hair no! ¡Jajaja! ¡Avi! ¡Ves! ¡Huy! Te estrofueño! ¡Oh, si te he liberado, a trainedilidad! Así que va a estar más roto la pistola Wow No, 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 madre No, 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 no Puta madre No, 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 no Puta madre, baby Puta madre Voy a bajar la insinidad Espérate, espérate Hay que ganar solo No sé, papi, ¿para qué se mueve? No, no, no Puta madre Mano, no me mató a nadie No, 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 no No, 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 no Se cambió de arma Puta madre Si, cambió de arma Esa persona, esa persona o nada Si, si Es como no se muere, weón Mucho, sube, que susto Vale, vale Puta madre Buena El palo quita un montón, ¿no? El palo es el meta ahorita No, no No, no, no Oh, no No, no No, no ¿Qué hace? Puta madre He cambido de arma Estamos peleando Puta madre ay pero es frío 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 cheto vida jesus man eso no vale eso no vale ay perro perro puta madre se cambia a sol esta huevada a una planta mi tipo no te acabe oye va a bueno locochón que huevada su primer es en la pistola ah si de vez oye tiene locochón 14 muero muero no enfermo puta locochón eso se usa como francotirador el palo jajajajajaja Ese es lo que yo te a cagao, malo Ese es lo que yo te a cagao, wey ¡Oye, eso es el chatumare! ¡Oye, se me cagó la bala! ¡Se me cagó la bala! ¡Había un trabajo acá! ¡Ah, la mierda! ¡Está madre! No, fue el de alfonda, hom Oye, se dispara solo, wey, ¿qué fue? Aparece se dispara solo, wey ¡Ay, no! ¡No paga mierda, no paga! ¡No! ¡Oye, caballos, coches de mierda! ¡Oye, necesito vida! Puta madre se cambió por querer cambiar ¡Tamare! ¡Concha, me cagó! ¡Me necesito vida, hom ¡Faz su vida que había un esqueleto de ganar! ¡Concha, su bebé! ¡Tamacazo! Necesito cambiar ¡Mure! Puta madre Puta, me cagó loco Escuchó algo acá, escuchó algo acá ¡Escuchó algo acá! ¡Escuchó algo acá! ¡Escuchó algo de puta madre, hom ¡No mueren, hom! Puta, casi la cago ¡Concha, su madre! ¡Ah, tiraron la nave a ese, wey, wey! Vale la granada, dijimos que vale la granada ¡Uy! Sí, vale la granada ¡Ay, hueón! ¿A dónde viene el tac? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a explicar ya, hom ¡Ay, puta madre! Voy a estar de mierda ¡Ya! ¡Veinte, veinte! ¡Veinte, veinte! ¡¿Cómo no lo mato?! ¡Veinte, veinte! ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Pero dijimos 30! ¡Dijimos 30! ¡Ah, 30, 30, 30! ¡Poco, loco, loco! ¡Poco, loco, loco! ¿Quién es loco? ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Yo soy, yo soy, yo soy al azul creo! ¡Yo soy al azul! ¡Poco, loco, loco, loco! ¡Ay, que paso, que paso! ¡Ay! ¡Loco, cómo se llama! ¡Es ese creo! ¡Eso es el creo! ¡Loco, yo me locochote, hueón! ¿Así no? ¡Jajaja! ¿Qué más va a hacer? ¡Pero cato! 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 ¡Hay otro, hay otro, hay otro ahí! ¡No! ¡Pero cual es loco, cual es loco? ¿Como es su esquina? ¡Kero que es el esquina de rojo! ¡No! ¡Me mató! ¡Puta! ¡Que no lo cae el loco! ¡Que no lo cae el loco! ¡Ese es loco, crey! ¡Ese es loco! ¡Hay un huevón que tiene 23! ¡No ve, putice! ¡Mami! ¡Y no me hagas! ¡Puta madre, wey! Esa es la lajo, el esqueleto Esa es mierdita eso Buen, tranquilo hoy no se muere Güey, 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 está roto esa mierda Está madre Ya no está roto, Dios mío Sí, malo Es malo Güey, igual era Karun, chevere Uy Uy no puede ser No, no puede ser Vamos a matar locos, que mierda Quién está matada con esto, no vale Le pude ser, le pude ser ¡No, te mataste como eso! Me ruedas, me ruedas ¡Nooo! ¡Puta madre! ¡No! ¡Muere mierda! ¡Puta su hermano mía! ¡Puta madre este loco! ¡No! ¡Ay conchoso! ¡Ay lo conchoso! ¡Ay madre lo conchoso me mató los dos! ¡Puta madre que es eso! ¡Ay puta madre! ¡Madre lo mató mi negro! ¡Oh madre me matan de atrás! ¡Ay what the fuck! ¡Puta madre la cae! ¡Puta madre la cae! ¡Puta madre la cae! ¡Puta madre la cae! ¡Ay maté! ¡Se murió el esqueleto! ¡Ay loco estaba dos kills! ¡Focuse en ese pendejo! ¡Ay no se maten! ¡Nin contra loco huevón! ¡Ay conchoso! ¡Ay no se maten! ¡Ay no se maten! ¡Ay no se maten! ¡Ay no se maten! ¡Puta madre la cae! ¡Ay no se maten! ¡Tamos una kill! ¡Cuidado! ¡A la cae! ¡Loco llegó! ¡Loco llegó! ¡Torches humanos! ¡Ey! ¡Basta madre la cae! ¡Basta mierda! ¡Basta! ¡Llego loco huevón! ¡No puedo creerlo! ¡Ya! 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 Esto loco viene con palo eh! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ya! ¡Yo no se como apunta con palo! ¡Tras tu costado! ¡A mi me da la vuelta! ¡Se mueve mucho! ¡Se mueve demasiado! ¡Tamano! lo mas malo soy malo es dificil con que con mira con todo con todo el numero 3 escopeta, ballesta me traes todo todo el numero 3 ok, regresa no a lo no creas otra o como ya pero hay que pagar las usas al final para que el loco ya por ejemplo el loco ya no me paga ya la sensibilidad del ESP es una porqueria si bebe la cagada no encuentro la sensibilidad correcta te lo juro esta madre ya no al final que vamos a usar ya ahora solamente el numero 3 bueno escopeta como se llama la ametralladora y la ballesta y la ballesta pero ya la cree este vayan entrando pero no vale palo ya no osea ah ya sin palo o si quieren porque esta roto no el palo es que igual esta roto para loco chon para loco esta roto esta roto porque tenemos pistola a lo mejor que tenemos escopeta de una bala nos matamos a que vean con palo osea como quieran ya estamos en 4 en serio esperen 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 digan quien quiere palo oye yo un pata de cabra esta a las cuantas kills esta a las 50 no esta la que llega primero 50 50 ya 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 3 2 1 ya 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 Me mató mi negro ¿Qué haces no? ¡Suelta pedejo! No tengo nada Ah, de verdad, la pistola la puedo usar Claro, sí, sí, normal Claro, pistola normal La pistola normal se puede usar, no hay problema con eso Claro, porque no está bien, netamente bien ¡Puta madre! Son los que están en el 3, ¿no? Como estupusiles Ok, ok, ok ¡Puta, sí me dio un huevón! ¡Qué mierda! ¡Yo te vi, yo te vi! ¡El meta en la belleza se va, va en este! Ah, en este, el meta en la belleza La belleza se meta ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre! ¡Apade el chompe! ¡Puta madre! ¡Eto, ya mueres! Hot amigas están, huevón Se lo escucho que si se disparan belleza pero.. ¡Viva la pyta madre! ¡Puta madre! ¡Concha! ¡No! 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 Lo mato los dos, no mori yo Oh la cagé, agarre esta arma ¿Cómo la moto? No, no, cambia nomás ¡Oy! ¡Que? ¿Que? ¿No mori yo solo? ¡Que? ¡Oy! Me mato con bomba ¡Está bien! ¡Es la bomba de la metrera! ¡Claro! ¡No es la bomba del arma! ¡Puta madre! ¡Volta a los cochon! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Que es esto! ¿No? ¿No que no vale? ¿O si? No, pistola si vale Pistola si vale Es que en realidad no conviene ¡Claro! 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 ¡Puta madre! ¡Me dios que he hecho lo cochon! ¡Como te maté! ¡Puta madre! ¡No tenia bala! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mare este loco! ¡Concha loco! ¡Está que me hace funki! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Mata de arriba! ¡No va a ser weón! ¡Claro! ¡Vale! ¡A la mierda! ¡Loco va a 10 weón! ¡Es como se tan sencillo! ¡Oh! ¡Ya va a 10! ¡Oh! ¡Ya va a 10! ¡Está malo! ¡Oye! ¡No veo a nadie weón! ¡Oye! ¿Dónde están? ¡La mierda! ¡Puta madre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay weón! ¡No puede ser! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No quererte tí weón! ¡Puta madre! ¡Ya le dije a lo cochon! ¡Ya le dije a lo cochon! ¡Puta madre! ¡Estos chicos! ¡Yo subilo! ¡Oh! ¡Ya me ha marido! ¡No esto no! ¡Esto no sirve! ¡¿Dónde está weón?! ¡Lococho de la puta! ¡Si hermano! ¡Lococho de escuadre! ¡Vale! ¡Para de lejos! ¡Lococho cabro! ¡Ya lo di a loco ya! ¡Ah! ¡Lo pedí weón! ¡Concha su vida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Utilizare mi técnica secreta! ¡Oh! ¡Esta que se va para allá! ¡Dale a la villa! ¡Activé bomba! ¿Te ha quedado activa bomba? ¡Solo que es silenciosa! ¡Porque no tiene sonido! ¡No! ¡Uy! ¡Ya era weón! ¡Se activó un pendejo! ¡Ya weón! ¡Ya weón! ¡Ya weón! ¡Uy! ¡Buena! ¡No mate! ¡No mate! ¡No mate! ¡Qué pendejo! ¡Más weón! ¡No! ¡No! ¡No tengo! ¡No! ¡No me va a matar por la espalda! ¡Uff! Eh, ok! ¡¿Quién fue? ¡¿Quién fue maldita?! ¡Oh! ¡ rasp 구�une! ¡Noooo! ¡Nooooo! ¡No! manuscripts! me cague weon adios quien ha muerto 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 se puede rapar ahora no sabia no no le di las balas no de cerca no danse uff uy buena weon uy yara weon uy bueno aparezco y muero esa mierda carajo no me quedes sin bala de ballesta uy ha terminado ha salido lo de loco somos pendejo botele 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 fuck se había puesto hay oye wtf quien mate Esa es la decadencia que esta calificada me he sacado ¡Puta madre! Puta madre Conchato, va a ser un de pierdo Perdona, perdoname, perdonadme ¡Puta madre! ¡Perdonadme! ¡No murió! No murió, me tiré la bomba ¿Cuál te quedaste, Sasha? No, yo me maté Me quedé dos de vida, que mierda, que a mí me mate Oh ya, oh hermano Hermano, muy agradecido contigo ¡Cucha tu madre! ¡Has subido a mi kill! ¡Esta guerra! ¡Aaah! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando en la balacera! ¡No tenía vida! ¡Qué malo! ¡No tenía vida con Shosumaren! ¡Puta madre! ¡Estoy jugando a todos los videos por eso! ¡Puta madre! ¡Hala, loco! ¡Loco está que nos farmea! ¡Ay, loco! ¡Puta madre! ¡Es suicida! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ya me morí! ¡La cagué! ¡No, la cagué! ¡No, fue bien, peligro! ¡Puy, alar! ¡Se puede ver! ¡Que? No, todo eso es un esqueleto, ¿qué fue? Está subida, se cambió de arma encima Oh, hermano, puta madre, oh Puta madre La cagué, ¿Ve? La cagué, ¿Ve? La cagué, ¿Ve? ¿Dónde, de atrás? Tiene el sinteto para matarlo Perdón, 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 perdón No, no, no le cargó esta mierda Oh, ya Esta madre Buena Uy Ay, buena Ay, buena Oh, despacito Ay, malo, ¿Dónde estás? Ay, WTF, no lo veo, ¿Qué mierda? Puta de su madre, oye Cabrazo de mierda Mano, estás con ese arma que matas de uno ¿Quién es con Semen? Dari, Dari, Dari Dari esta foto con Semen, porque le encanta cagar Semen Oh, ese arma que tiene el rojo está roto ¡Ya tu madre! ¡Dari de mierda! ¿Dónde estás? ¿Dari de mierda? Mano, ¿Dónde estamos? Roquete, eh ¡Ey! Está mal, me dieron, weón No, no, está mal, hermano, está que me farmé ¡Ay, loco! ¡Cabros de mierda! Yo soy toda la hill, hermano Ahí es el arma, 30, 31, ahí aca Semen Ah, no, era 50, era 50 Ah, era 50, era 50 No, no, no tengo malas, coche, a tu madre Pero no se pistola, pe Uy, mano, ¡OY! ¡NO! ¡Uy, mierda, weón! Oh, y ahora, mano ¡Oy! Cómo parece con chu Si, no, 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 no! Chuzumano, me quedó a mi ki! Loco, chu me pasó de allá, hoy tenía la vida en hielo, eh! Uy, no está loco, no, no está loco! Loco está escondidazo, wem, ya lo viste? Aca arriba, ataca arriba ese cara, ataca arriba! Está campeando, todo peor que yo campeando, wem. Uy, este es loco, está enfermo. Oye, oye, ¿quién te usa electricidad? Son animales, mira te causan misilos, eso no vale, eso no vale. Ah, lo son misilas? No, son los número 3, son los número 3. Oye donde es malo no lo miro Donde esta el loco ay donde esta Donde estan wejo malo No te di no te mate ni caballo Donde estan dice Cuando te deje wey Oye ya lo vi loco ya lo vi Donde esta Abre no dejas hacer nada Esta que parmeas Esta arriba parmeas Oye loco ataca los parmeas bien feo wey Oye loco ataca los parmeas bien feo wey Que alto malo Oye Oye no se te acerque hay que ir a los tres Hay que ir a los tres esta aca arriba esta aca Puta man Oye yara Es hacker Mira malo Oye no esto es un enfermo Oye no esto es un enfermo Oye no esto es un enfermo Puta no lo vi Me empezo a seguir que mierda Puta man no puedo ni Camita porque loco me mata wey Ehh camita con chatumare ahhh Jajaja Tanto porque me mata loco Oye loco voy a llegar a los 50 huyan Oye no va a 40 oye Donde viene esta Oye oye esta contra loco Están marchando a todos No digan eso chicos Es un juego Recuerden que es un juego Recuerden que es un juego chicos Donde pierdes esta wey Esta en la parte izquierda Pero que igual no tengo nada para pegarle tampoco Mano solamente escucho que dispara Nomás y mata a todos Si no ¿Que? ¿Donde esta Diego Sniper? Lo mate a tu madre Nooooo ¿Se murio? Oh lo mataste wey Wtf Mala que no se... Hay que necesitar el starter por nejo ¿Donde esta madre? ¿Donde esta Diego Sniper? Cuidado Oye 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 Me cayó un rayazo Me cayó un rayazo Me cayó un rayazo Me cayó un rayazo Yo Manos que aparecí y estaba ahí wey Vale voy a cerrar el loco Me voy a caer campeando Me da el pincho Ana el loco ya gano ya Ya ganó el loco Ya ganó el loco No vale el palo 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 Loco esta uno Que no mate Casi soy su ultima Mal No es tu porquero Puta me mato a mi Gané 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 Me mato a mi compañero Me mató a mi compañero Me mató a mi hermano Me mató a mi hermano Me mató a mi hermano Lo que hago es el loco 20 20 killes loco Son los miedos Loco pendejo Yo dije una kill le dijo Digo una suba le dijo dos Y ahora ya se porqué Ya Jajaja Lo mató man Este loco parmea al dito plata Oye Oye 17 malo Te voy a la 17 aquí Jajaja Si se me dicen Se me dice Se me dice Se me dice No Reset el fuego Muy bien Con la ballesta Loquito Dos bombas En mi ano Enfermo Enfermazo Vamos a ver una granada Puta madre Ahora cierran el server O seguimos Ahora si mato ¿No? Ya la ultima La ultima La ultima ¿De qué? Ya la ultima La ultima a 100 Y que valga todo menos El rayo ese El rayo es muy roto Carguen 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 Ah no Pero vas a reiniciar ¿No? Puta ni matar me puedo Pela Que abuso Una ultima Una ultima Una ultima de siempre Sin el rayo Sin el rayo Ya 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 Solamente hay un mapa No más que mierda Pero crossfire No más ves Es que ese es el clásico Claro Claro De bot Chaval gané carajo Por fin mierda Si estás orgulloso Oye dile Dile No le dejen la ballesta loco No le dejen la ballesta loco Dile que sos un solo en kibu2 Ya Ya se donde para loco Ya se su punto de loco ya ¿Donde? ¿Donde? ¿Mi punto G? ¿Donde? ¿Donde? En el lando Ya encontré tu punto G ya Vale vale Entonces Todas Hasta 100 puntos Pero todas las armas Menos el rayo ¿No? Si 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 O sea el láser ese Si 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 Esta bien Dale dale ya estoy Ya ¿La crees? ¿La crees? La crees Ya la crees Andrea 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 Dezdezcui carajos Solo despía mierdas Que paso Ese es don sigue no? ¿Donde esta Diego Sniper? Agarren todo Agarren todo Ey Ey marito invita No agarras nada huevo Porque puta madre Luego viene un huevon con Ballesta Te cae ya todo y escudo Si pero por la hora Era bien playa un huevon falta uno si lo mato falta invítame marito y está ya no tienes el cachacabro no no yo soy el cachacabros cuidao man que te voy a cachar a estaba estupe faltabas tu o no falta sacha falta chévere tu hueva asma weo invítame marito y más este escudo tan fue el escudo seguro no manes pues para cabros oye avisen falta uno falta uno de los que aguarda te carajo se ha mutiado creo se ha mutiado díganle a sacha si va a entrar o no no digamos que si no es que queda última vez en pasada que va a entrar a perder pero dime lo ves o no y quiénes son esqueletos loco y quién más y globlo parece que sí ya me cambió ese otro juego se copió se copió se copió se copió se copió se copió a ver yo voy a cambiar el multiplayer voy a ponerme mira ahí está carajo invítame marito ya cuando quieran cuando quieran no sé qué dijo no sé echamos invítame marito o le vamos dando nomás troleo hermano vale dale si quieren puta madre si quieren vamos dándole la que da show dice ah ya invítame marito me di ahora a farmen para que nos maten un flechazo pecinueve ya si ya está bien está si 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 estamos dentro es la última es la última mira ve mira pues ya ala madre el coche ya me dispara solo con chatumare no hablo dicho nada todavía no te disparas tío ve yo pensé que era loco encima hasta que hablaste ya no pero como es eso pero como es eso pendejo no el domino comienza todo menos este ah pero bien empieza todo menos todo menos ya mira todo menos el rayo mira que la bomba explote y comience ahí ya para que nadie tenga nada nos jodas ya está bien también para que explote y comienza un poquito hay que morir todos hay que morir todos hay que morir todos hay que morir la bomba ya 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 pero al toque al toque al toque mal oh el cachaca lo tiene una kill es que la coche pensé que era sacho está mal es no vamos a morir y empezamos en 3 2 no me dijeron que ajo soy tarado mi amigo no me quiere Tiene que ver Ya, empecé gente, go Veo, veo, el pincho Invítame, marito Yo empecé loco ya Ahí me pone el rayo, ¿no? No, el rayo no, el rayo no No, el rayo no, todo menos el rayo Ni uno, ni uno, ni uno Ni uno, ni uno Hijo de tu madre, buena, le sabe Ya, 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 ya sabía que estaba sabiendo Te estás cagado Se volvió loco de verdad 3, esto es que te crees Invítame, marito Puta madre Oye, ¿dónde están, ah? Oye, ¿dónde están, ah? Oye, no veo nadie, huevo Está subida Puta madre Puta madre, ¿cómo no me mueren, huevo? Me bajé, me bajé, me bajé What the fuck? Chuta madre, ¿cómo no mueres? ¿Dónde me mueren, huevo? Puta madre, ya lo vi Ya lo vi, ese rosquete Puta madre No, no los encuentro, mano Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre, cabrón Ay, que chiste Chosu madre, ¿dónde está loco? Está en la esquina, está en la esquina ese hueón No, hay Esete, perra Humble C****4, ya Muere, huevo BUT PUTA AGRE El mate Chevere, manito ¡guemos, cuenta! ¡Buena! ¡Muere, huevo! ¡Muere! Uy ah puta madre se me acaba esta mierda si para bien pues ya ya la cochona agarro su balleso tambien que? es lo que no valía ese? no el otro rayo el otro rayo ay 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 puta me cae solo me mate fe me mate no lo mate? puta madre esta bien oye 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 que rico oye 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 que hace? ahi esta ahi esta ahi esta duérmete mierda what the fuck? que rico jajaja puta madre a tu madre hoy no ploto mi mierda no jodas puta madre ah la mierda cuantos mataste ah la mierda ven ese malo yo yendo 4 aquí seguida yo te veo yo te veo yo te veo ya la mate ya la mate eso es justicia carajo sumitame madridito cheto madre no puedo subir puta madre ya estas muerto ya mu**a su madre concha vamos a recargar no loco esta lleno loco esta en la peor zona en el left side marito ui cha tu madre cha tu madre ah invitame marito soy ciego hermano soy ciego por eso no juego apex hermano porque soy un ciego que me disparas mierda que me disparas su madre what the f no puede ser hermano concha subida ah su madre parecio cachar concha ui otro es tuyo esta mal sigue vivo esta de mierda esta mal ui ahi esta hermano male ahi esta hermano male puta ni con esa la mate ui 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 uu 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 Duke uu 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 Es que no puede ser, es que no puede ser Es que no puede ser Atrás mío, tienes que Jajaja Jajaja Puta madre Puta madre Tiene que venir ese huevonazo Ah, no, puta madre Uy, qué? Espera, espera, puta madre No tenía arma, solo tenía esa mierda ¿Qué chiche tienes? Muere, huevon Jajaja Muere, mierda Ah, coche no vale Ni gondo, me quedé sin balas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Mano, como no muere, huevon Ah, madre Oye, no es nueve, mano Mano, soy la decadencia, pe Ay, huevon, muy buena Mano, encuentro arma, huevon Puta, encuentro arma y me mata loco Jajaja Una hora buscando arma, no puede ser Uy Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Ah, si, mi mano tiene la... Cuidado, huevo Jajaja Ay Ay Ya sabía que estabas acá ya, concha, tu madre Oye, ¿Dónde están? No Puta, madre, ni lo vi, huevon Puta, madre, malo de mierda Bue, bue, bue Oh, malo, malo, malo No mereces vivir, no mereces vivir No mereces vivir Si me mato No Cuidado Cuidado No, 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 no Puta, madre Mira, pe, este marito Puta, madre Puta, madre Puta, madre Puta, madre Me dejó con 50 de vida Puta, madre Puta, madre Y te aparezco en la cara, todavía Eh, ¿Cómo lo maté, man? ¿Qué fue? Oh, puta, madre Malditos Sal Yo soy el farmeo, creo Mira, pe, cuantas humanas Ah, lo pechó en rosquete, ya te vi A ver, ven A ver, ven Puta, madre Puta, madre Ni este pendejo, ya lo había visto, ya Te vino en un lado y hay otro en otro lado Hijo de perra Ya, por fin, pe, ya era hora, ya Oye, un cabrón, oye 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 Acercate, pendejo, oye Campeando Puta, madre Me caga el otro Así son, huevón Que rico Puta, que bajo No son ¿Dónde están, huevón? ¿Dónde están? Te voy a tirar la bomba, gente, ya fue ya Chato, padre Voy a tirar la bomba A la mierda ¿Cómo sigue vivo? Oye, maldito rosquete Ay, huevón, huevón A la madre, activaron, huevón No, no, no activaste La madre Activaron No Cuídate de tu pe... ¡Mira a ese cabrón, huevón! Chepis, chepis No quiero matar a nadie No quiero matarte No he tenido armas Lo pechón de mierda Encuentro armas Puta, no, no No Le dio la granada, nomás La mano Chepis Subía, no la maté Ay, fue como muy buena Pues la voy a hacer entrar o algo así Puta madre Ya, moriré ¿Cómo huele con eso? ¿Cómo huele con esto? Jajajaj Ese es en el otro lado Ese wot No te j洲 Jajajaj Eaabaza Má, de mi trepez Seri un pz No puedo subir Si tu permanently ¿ until after all and to repeatedly main ¿Porqué twitter pucs... Ah, ahí se uno ¡Uh! ¡Aaah! ¡Puta, güey! ¡Ah! ¡Viene el caballo! ¡Fallé! Tiene que estar acá de nuevo ¡No! ¡No! ¡Soy imbécil! ¡Soy huevón! ¡Soy tarao! ¡Sacha! ¡Sacha! ¡Madre! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Madre! ¡Escuché cinco disparos! ¡Concha! ¡Ay, cucha! ¡Ayuda! ¡Pum! ¡No! No tenia escopeta. ¡Tiene todo! ¡Cantumplice gay, hoy! ¡Uy, cucha! ¡Rosquete! ¡Rosquete! ¡Te encanta el pene, hoy! ¡Gay! ¡Puta, man! ¡Ay, Ballesta, ¿ve acá? ¡No hay Ballesta, no? ¡Aquí subida! ¡Estamos c****** Ay huevón ¡No huevón! ¡Saca tu Ballesta, baby! ¡Gay! a la mierda les estamos mal mira un segundo what the fuck se la dio? no no me bajara nada mas misil mas nació concha tubia ay no puede ser vale oh su madre me cambio de arma esa huevada no la mate no la mate vale chavales chavales la madre es muy obvio el roquete esta concentrado para matar a si es que estan parados en el mismo lugar ay no sale mi disparo no esta medio no me deja agarrar mas un rato pero ya esta bien creo gente el que llegue al 60 pez porque ya me tengo que ir ni cagando ay huevon el que llegue al 60 cinta no no tengo que ir herman volví 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 va ganando cagasini claro no estamos tan hartos ya puta madre para pajero ya al toque 6 mas si como me dio cada 6 mas oye luego doy las subs ya porque tengo que tengo otra collab gente tengo otra collab yae y yo tambien despues doy porque este es mi hermano tengo que cocinar ahorita ya no cerraron y ya me tenia que ir a las 10 estoy aca de viciado esta inganable chad puta madre mi negro esto ya es concha tu vida que hace? ese huevon realmente se hacia los bunny hops a la mierda que mierda a que mierda quiero jugar a este aau WUEU QUE ES ESTO QUE MIERDA vieron eso? ah? les gusto? te voy a llevar a trabajar se fu... se dio por vencido ahí solo wey, se dio por vencido wey nos vamos, nos largamos todos YA SE ACABO porque esta en el orquete puta madre bueno, bueno, esta bueno se me renunció a la kill wey, cero ya, ya oh, le di play de nuevo ya gente jalo gente, jalo jalo oe loco, te llamo dale dale dale, esta bien esta muy bien ya esta madre chicos que asco satcha, puta madre no, no, no estoy tinteado me tiró a la f*** me tiró a la f*** me tiró a la f*** esta que te acusó a la f*** esta mierda bueno, en mi fase era prope, yo me acuerdo lo di todo gano Dari ah no, pero como es? gano una Dari gano una Dari gano una Dari ganamos tu y yo dos loco los hemos parmeado los hemos parmeado osea 400 cada uno esperen, esperen su sub ya, cuando me paguen le pago yo también, yo también, yo también que me paga el kipe yo te voy mayor, yo les pago menos hasta que se cierran no, yo si les voy a pagar no soy como satcha voy a poner mi contador a ver quien pagó, mi lista mi excel, va a poner mi excel a ver quien pagó primero quien pagó último